Sí, estamos de enhorabuena y diréis ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estamos de enhorabuena? Pues porque ha salido una nueva versión de PSC X2, la versión 1.7. A ver, no es la estable tal tal tal, es experimental pero funciona perfectamente. Y la actualización de lo que es el interfaz gráfico es una auténtica locura. En comparación no tiene nada que ver el día y la noche. Venezuela versus Nueva York. Así que chicos, estoy muy emocionado en anunciar esta nueva versión. No os perdáis ninguno de los pasos que vienen a continuación porque vais a fliparlo. ¡Arrancamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis chicos? Espero que muy bien. Yo muy contento porque os traigo la nueva actualización de PSC X2, es decir, el emulador de PlayStation 2 para PC. El mejor emulador. Os lo traigo la nueva versión, calentita, fresquita, como lo queráis tomar. Y ya está aquí en el canal, así que vamos a ir paso a paso desgranando cada cosita nueva. Y cómo configurar e instalar nuestras bios, juegos y demás configuraciones necesarias para poder sacarle el máximo partido a los juegos de PlayStation 2 en nuestro ordenador. Así que no pierdas ojo que esto empieza. ¡Vamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de los desarrolladores de PSC X2, que es PSC X2.net. Y le damos al botón de descarga. Y aquí nos aparecería nuestra versión 1.6, pero más abajo tenemos Nightly Builds con la versión 1.7.30.73 para Windows. Pulsaríamos sobre el botón y seleccionaríamos la versión de 64 bits AVX2QT. Le damos a descargar y esperamos a que termine la descarga y lo descomprimimos en la carpeta. Ok, ya tenemos nuestro archivo, le damos botón derecho, extraer, en... Y nos mostraría todos estos archivitos de aquí. Ahora bien, arrancamos PSC X2QT64, doble clic. Dice que los ajustes no existen o tienen una versión incorrecta y se resetean por defecto. Eso es porque teníamos una versión antigua, así que no pasa nada. Le damos a OK y arrancaría esta ventanita de aquí. Ahora bien, esta ventanita seleccionaríamos el directorio de nuestros juegos. Vale, iríamos a nuestra carpeta antigua de PSC X2 y aquí tendríamos los juegos en la carpeta ROM. Seleccionamos la carpeta y le decimos que escanee de forma recursiva. Es decir, si tenéis subdirectorios con más juegos, pues los va a ir encontrando y los va a ir añadiendo al listado. Le decís Yes y ya os aparecen aquí todos vuestros juegos. Ahora bien, esta vista está muy bien en comparación a lo que teníamos antes, pues fíjate el avance. Pero podemos mejorarlo aún más. Si le damos a View y le ponemos Game Grid, nos aparecerán los juegos así como en forma de celditas. Y bien, podemos mejorarlo aún más si le ponemos las portadas. Así que, por ejemplo, vamos a bajar la portada del God of War. Tienen que ser archivos de imagen, JPG, PNG y ese tipo de archivos. Para ello simplemente vamos a Google y ponemos God of War, Cover, PS2. Le damos al apartado de imágenes. Seleccionamos la portada que más nos guste. Esta, por ejemplo, guardar imagen. Vemos que es JPG. Vale, la bajamos ahí. Y ahora simplemente le damos la ruta donde estamos, donde hemos guardado la carátula. Como veis, ya sale aquí la carátula del juego. Esto ya es un avance muy chulo porque antes teníamos que ir seleccionando el y es un poquito rollo. De esta forma hemos mejorado bastante. Ahora bien, ¿qué más tendríamos que hacer? Pues tendríamos que ir a los ajustes. Para eso vamos a Interface. Aquí dice que deshabilita el protector de pantalla. Confirma para apagarlo. Luego el doble clic e inicia la pantalla completa. Lo mismo para quitar la pantalla completa. Podríamos ocultar el ratón en pantalla completa si quisiéramos. Y podríamos deshabilitar lo de modificar el tamaño de la ventana. Pero bueno, todo esto lo podríamos dejar. El language nos sale deshabilitado, así que nada, no podemos tocar. En Update Channel nos sale Nightly o Stable. Stable será la versión más antigua. Y la Nightly va a ser siempre la última versión que desarrollen. Se va a actualizar automáticamente cuando arranquemos el programa. Así que eso está muy bien. Lo dejamos así. Luego en lista de juegos ya lo hemos configurado. Pero si queréis añadir más directorios, pues simplemente con darle al más. Pues añadir vuestra carpeta y se añadiría más juegos. En el apartado de BIOS tendríamos que buscar la BIOS de la PS2. Simplemente buscaría en el antiguo PSC X2. Voy a la carpeta BIOS y le selecciono la carpeta. Como veis se quedaría configurado de esta forma. Nos saldrían nuestras BIOS. Luego en emulación lo dejaríamos tal y como va. Podéis habilitar los trucos si queréis. Pero bueno, yo ese tipo de cosas la verdad es que no las toco porque no me importan. Luego en System tenemos velocidad normal. El velocidad de ciclo normal. Tal, tal, tal. Todo esto lo dejamos tal y como va. No lo toquéis. Si queréis tocarlo, pues podéis jugar con ello. Pero vamos, yo lo dejaría por defecto. Luego en avanzado lo dejaríamos también esto por defecto. Si queréis mover el PAL a 59,94 como en NTSC lo podéis hacer. Por ejemplo, escribís aquí 59,94. Y así los juegos en PAL os van a funcionar a los mismos Hz que en NTSC. Bueno, eso está bien. Ahora en el apartado de gráficos tenemos los renderers, el motor gráfico. Yo seleccionaría DirectX 12 o Vulkan. Luego en adaptador, vuestra tarjeta gráfica. Podéis ponerle pantallas sin bordes para el modo de pantalla completa. El aspect ratio yo se la pondría en widescreen o el fit to window screen. Como queráis. Pero bueno, al final como son nuestros monitores panorámicos, pues con el widescreen nos serviría. Luego aquí en el aspect ratio widescreen, el desentrelazado yo esto no lo tocaría, el zoom al 100, el stretch al 100. El offset podéis mover la imagen izquierda, derecha, arriba y abajo, pero bueno, yo eso tampoco lo tocaría. Luego dejaría el filtro bilinear y el resto de opciones las dejaríamos tal y como están. Luego tenemos el apartado de rendering y aquí ya entramos en materia. Yo le pondría 8x ya que tengo una tarjeta potente y el ordenador también lo es. Luego en mid mapping lo dejaríamos en full PS2, en filtering lo dejaríamos en bilinear, en trilinear lo dejaríamos por defecto, el anisotrópico yo lo dejaría deshabilitado, el dittering lo deshabilitaría y el resto de opciones pues las podemos dejar tal y como están. Yo creo que sin ningún problema. Luego también podéis activar el GPU Palate Conversion, pero eso es mejor estar dentro del juego e ir jugando con las opciones para ver lo que funciona y lo que no funciona porque dependiendo del juego que uséis os va a funcionar mejor o peor estas características. Luego vamos a hacer algún ejemplo con algún juego. Ahora en el apartado de audio tenemos el sistema de interpolación, sincronización, expansión y el módulo de salida. Yo lo dejaría todo por defecto. Eso sí, le voy a bajar un poquito el volumen ya que si no luego se me viene muy arriba. Memory cards igual por defecto, en network y disco duro igual lo dejaríamos por defecto. Podéis habilitar la red, pero bueno, yo esto no lo he probado así que en principio yo no lo tocaría. Y luego en archivos pues tenéis todos los archivos de caché, las portadas, los guardados de los juegos y los estados. Bueno, esto se quedaría tal y como está, ¿ok? Le daríamos a cerrar y esto ya lo tendríamos configurado. Ahora bien, por otro lado tenemos el apartado de controllers. Aquí podemos configurar cómo vamos a manejar los juegos de PS2. Tenemos SDL o el DualShock 4, yo habilitaría el DualShock 4 y el X-Input también. Luego pues podéis habilitar estas dos opciones, pero bueno, en principio no lo haría. Luego en port 1, DualShock 2, pues tendríamos aquí nuestro mandito de PS3. Lo vamos a conectar y vamos a configurarlo para que se pueda jugar. Ahora mismo está todo mapeado al teclado. Como veis es la tecla del teclado de arriba, de izquierda, derecha, abajo y tal, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Vamos a mapearlo sobre el mando. Arriba, izquierda, derecha, abajo, analógico, arriba y ya con esto estaría configurado el mandito. Yo lo dejaría guardado en un nuevo perfil. Lo llamaría DualShock 3 por si queréis tener varios perfiles. Vale, le decimos que sí. Y aquí ya tendríamos nuestro perfil DualShock 3. Tenemos el compartido y tenemos el DualShock 3. Ok, ya tenéis todos vuestros botones mapeados para poder jugar a vuestros juegos de PS2 en el PC. Ahora arrancamos el God of War y vemos qué tal se ve el juego. Como veis el juego va reenlagueado. Por lo tanto voy a ir a los ajustes de gráficos y le voy a bajar el 8X y lo voy a bajar a 1080, por ejemplo. Como veis ya ha mejorado muchísimo la fluidez. Me había pasado un poquito, la verdad. Me pensaba que este es el emulador de PlayStation 1 y no, es el de PlayStation 2. Ahora bien, vamos a ver qué mejoras podemos ir haciendo gráficas para que se vaya viendo mejor o peor el juego. A ver, doble clic y le damos a Graphics. Ahora aquí en gráficos podemos poner la conversión de la paleta, hacer los colores mejor. No se ve gran diferencia, la verdad. Vale, Manual Hardware Render Files. Esto nada. Luego en bilinear el Need a Snake Board se vería peor. Se ven más redondeados los bordes con el bilinear. Luego en reemplazo de texturas podríamos hacer esto, marcar todas estas texturas y ahora vemos qué tal se ve. La verdad es que se ve muy bien. Se ven los colores vivos, no se ven errores a primera vista de gráficos, ni de tilteo, ni de parpadeo, ni nada de eso. La verdad es que se ve bastante bien. Va muy fluido, como os digo, a 1080p, que es la resolución que tengo en el monitor. Tampoco tiene mucho sentido ponerle más resolución, pero bueno. Todo lo que os de vuestro ordenador, pues para adelante. Ahí tenéis que ser vosotros los que vayáis jugando con los valores. Ahora bien, vamos a probar el GTA San Andreas a ver qué tal se ve. Porque según el juego que juegues, tienes que configurarlo de una forma u otra. Nos dice que si queremos guardar por donde nos hemos quedado, le decimos que sí. Luego cuando arranquemos el juego de nuevo, pues aparecerá en el mismo sitio que nos quedamos. Aparte, eso lo podéis hacer manual. Podéis hacerlo con el load state y el save state. Vamos a ir al Grandez Auto San Andreas, como os comentaba, y vamos a ver qué tal se ve. Bueno, como veis aquí, en el GTA de San Andreas se ve como duplicada la imagen. Así que tenemos que jugar con los ajustes gráficos para conseguir que se vea lo mejor posible. Para ello vamos a gráficos. Lo ponemos aquí a nuestro lado izquierdo y vamos jugando con estos valores. Para ello, en el Dump Textures vamos probando. Quitamos esto y vemos que no ha cambiado nada. Así que volvemos a activarlo todo esto. En el Rendering, aquí estaría la cosa. Accurate Destination Alpha Text. Como veis aquí, si activamos el Manual Hardware Renderer Fixes, salen todos estos borrones aquí. Habría que quitar todos esos polígonos. Con esto desaparece el GPU Palette Conversion. No parece que haga gran cosa. En el tema del Texture Replacement, aquí vamos tocando y tampoco se nota gran diferencia. Aquí sí se ha notado. Para que no se nos vea esta sombra de la textura, ¿verdad? Esto que hace aquí tan feo este efecto. Iríamos a Blending Accuracy y pondríamos el Basic. Como veis, de esta forma mejora sustancialmente. Vale, de esta forma nuestro juego se vería prácticamente perfecto. A ver, tenéis que tener en cuenta que es un emulador de PC que no se ejecuta en el nativo, pero como veis, los colores son muy muy buenos y bueno, el juego va fluidísimo. Ya lo veis que es una auténtica locura. Podéis jugarlo con vuestro mando del PC sin ningún problema. Como veis, funciona perfectamente con el de PS3. Pues imaginad con el resto de mandos. Ahora muy bien, hemos probado el Grand Theft Auto. Vamos a probar otro juego que sea diferente. Por ejemplo, el Tekken 5. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, como veis, el Tekken se ve espectacular también. Va fluidísimo. Y los controles igual. No hace ningún efecto raro con la configuración que le hemos puesto. Ahora sí, por ejemplo, quisiéramos guardar una partida y volverla a cargar en este instante donde estamos. Le daríamos al Start. Saldríamos de pantalla completa. Le daríamos a System, Save State, Save the Slot 1. Y ya tendríamos aquí en el Slot 1 para poder volver a cargarlo. Si le damos, pues nos arranca por donde nos hemos quedado. Esa sería otra función que sería muy interesante para usarla. Pero aparte, cuando salimos del juego nos guarda por donde nos quedamos. Así que tampoco es necesario usarla. Pero oye, si por algún casual os quedáis en una parte del mapa de la partida que no sabéis si vais a ir para adelante o para atrás. Pues oye, podéis utilizar siempre esa herramienta. Por ejemplo, otra cosa curiosa que me he encontrado es en el Devil My Cry. ¿No veis que acabamos de arrancar el videojuego y nos sale este selector de lenguaje y veis que tiembla como si esto fuera un flanito? Pues este flanito vamos a acabar con él. Os voy a explicar cómo hacerlo. Vais a Settings. Y luego en Gráficos, si vais aquí a Desentrelazado, le ponéis, por ejemplo, el Bob. Y ya veis que se acabó el tembleque. Como os dije antes, según el juego que juguéis, tenéis que ir buscando las propiedades que mejor se ajusten a cada juego viendo los errores por ensayo y error. Pues simplemente vais viendo la opción más idónea y ya con eso podréis jugar de forma perfectamente. Realmente esta nueva versión del PSC X2 presenta mejoras sobre todo a nivel visual, organizativo, porque el otro era una auténtica patata frita. Y este la verdad es que está muy, muy bien, muy bien. Y luego a nivel de controllers igual podéis jugarlo con DS4Windows abierto sin ningún problema. Podéis tener todo vuestro listado de juegos aquí con sus carátulas. Más luego todas las nuevas opciones que admite de forma gráfica con las que podéis ir jugando para sacarle el mejor partido a cada uno de los juegos a los que le deis. Abajo en la descripción os dejaré el enlace de descarga de esta nueva versión. Y luego aparte, si tenéis alguna duda con las BIOS o las ISOs, tenéis también el Discord en la descripción. Así que nada, si te ha gustado déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!